Como principal novedad en el stand de Yamaha nos hemos encontrado la super esperada T-MAX. Para este año Yamaha nos ha brindado con una sorpresa, que es que se divide en tres modelos. Tenemos el T-MAX básico, luego tenemos el T-MAX DX y el T-MAX SX. Aquí tenemos la versión SX, el T-MAX más moderno y equipado de toda su historia. El mismísimo Valentino Rossi nos lo presentó ayer y la verdad es que nos dejó bastante impresionados. Extras como la pantalla regulable eléctricamente, control de tracción, control de crucero, ABS, pantalla TFT, espacio para dos cascos jet, todo tipo de ayudas electrónicas. La verdad es que es un T-MAX que dará mucho que hablar. Como podéis ver, este año nos hemos acabado de renovar. El año pasado tuvimos cambios muy importantes, pero este año los hemos culminado, por decirlo de alguna manera. Tenemos nuevos modelos y modelos mejorados en todas las gamas. Unos muy importantes como la T-MAX, otros que hacían falta como por ejemplo el de la T-City. La R6 muy esperada también y al final he reforzado también el segmento de Sport Eritage con la SCR, con la 900 Abarth. Y muy contentos en general porque, como decimos, modelos muy vendibles y que estamos seguros de que nos van a funcionar muy bien. Una de las novedades más interesantes que Yamaha nos presenta en el Salón de Milán es esta XSR 900 modelo Abarth. Esta moto se ha diseñado junto con el departamento de carreras de Fiat, que es Abarth, y es una serie limitada a 695 unidades. Como podéis ver, el carbono está por todas partes, así como algunos ajustes específicos para este modelo. Aquí tenemos la última integrante de la familia X-MAX, el modelo 300. Se trata de un modelo 300, que queda medio camino entre el 2,5 y el 400, pero que hereda bastante tecnología del scooter estrella de la marca, como es el T-MAX 500. Muchos complementos electrónicos y una buena calidad-precio prometen convertir esta moto en un best-seller. En el stand de Yamaha, en el EICMA, nos hemos encontrado con este prototipo llamado T7. De momento es un concept que utiliza el motor de la Yamaha MT-07, pero vendría a ser a buen seguro el futuro modelo trail de la marca. No sabemos hasta qué punto es realidad lo que veremos. De momento estamos viendo una moto bastante extrema, muy parecida a la competición, con un depósito de aluminio y unos acabados realmente impresionantes. Pero bueno, todo apunta a que la saga de la MT-07 incluirá una moto trail de estas características.